Vídeo rápido con dos informaciones del Barça, empezamos por Dembélé. Faltan exactamente 35 días para que acabe el vínculo de Guzmán Dembélé con el FC Barcelona, pero sigue estando en el aire. El francés sigue debatiendo las numerosas ofertas que tiene sobre la mesa, pero hasta ahora, lo único seguro, a falta de confirmación, es que no extenderá su estadía en el Camp Nou. El PSG, Manchester United y Bayern de Múnich están tras sus pasos, pero de momento no hay un acuerdo de cara a un próximo traspaso a ninguno de los equipos. Este jueves, el diario AS informó que el atacante francés de 25 años había confirmado a los dirigentes del Barça que no continuaría en el club y que había alcanzado un acuerdo para mudarse a París, pero fue desmentido muy pronto. Si bien el PSG es uno de los grandes interesados y Kylian Mbappé ha insistido en su traspaso, no hay nada cerrado ni mucho menos un acuerdo concretado. De hecho, el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabricio Romano ha informado que el Barça no ha recibido la decisión final por parte del entorno de Guzmán Dembélé después de la última reunión que mantuvo el club con su agente Moussa Sissoku el lunes. Desde el club de la ciudad gondal son conscientes del interés de los clubes, pero están al margen de lo que decida Dembos. En Francia van más allá. Le Parisien ha informado que el PSG habría cerrado definitivamente sus puertas al internacional con Francia de cara a un movimiento en este verano y solo se lo plantearían en el 2023. De acuerdo a esta fuente, el que será nuevo director deportivo del club, Luis Campo, no tiene en su agenda al todavía jugador del Barça de cara al próximo curso. No le importa en este sentido que llegará con carta de libertad. Ahora más que nunca, la incertidumbre es total con el futuro de Dembélé. Mateo Alemany confesó recientemente que llevan seis o siete meses sin noticias de Dembélé y su agente de cara a una posible negociación. Es decir, la situación del francés es la misma de la de antes de la finalización del mercado de fichajes de invierno. El director de fútbol del Barça reconoció en declaraciones a Modistar que el futuro de Dembélé lo sabrá él y sus agentes. Yo tengo mi propia opinión personal sobre este asunto, pero no viene al cuento. No hay noticias suyas, igual que en los últimos seis o siete meses, apuntó. Añadiendo posteriormente que con el representante de Dembélé no hay ninguna negociación en estos momentos. Por tanto, nada decidido con Dembélé. Así lo ha dicho también su representante en las últimas horas. Vamos a hablar ahora de uno que puede llegar a Can Barça. Y es que Xavi lo tiene muy claro con Carlos Soler. Muchos son los rumores que se producen a diario con respecto a los planes del FC Barcelona de cara al próximo mercado de fichajes estival. La necesidad de conseguir refuerzos prevalece, pero depende absolutamente de que desde las oficinas puedan encontrar fórmulas para fichar y de que se produzca una limpieza masiva en el vestuario surgrana. Mientras tanto, en el staff técnico y área deportiva comienzan a tomar decisiones para estar listos cuando haya luz verde. Son muchos los nombres que están en la agenda de Mateo Alemani, Jordi Kruf, Xavi Hernández y compañía. Pero todo depende de que la economía del club mejore. El de Carlos Soler es uno que permanece en la agenda blaugrana y se ha convertido en una alternativa importante para el centro del campo. Pero su posición a ojo del club sigue siendo la misma. Solo llegaría en caso de una salida clave como la de Frenkie de Jong, que dejaría una importante cantidad de dinero en las arcas del club. Merece la pena recordar que el centrocampista del Valencia fue ofrecido al Barça hace unos meses, pero se había informado que lo habían descartado porque no entraba entre las prioridades del cuadro culé. Sport afirma este jueves que el valenciano sí gusta en la secretaría técnica porque le ven como un futbolista de primerísimo nivel y con capacidad competitiva importante que podría ser clave en este nuevo Barça que se está construyendo. Asimismo han especificado que su fichaje está sobre la mesa y el jugador estaría muy interesado en recalar en el Barça, a pesar de que tiene un número importante de ofertas por parte de otros grandes de Europa. El Valencia en cualquier caso insistirá en dar salida al jugador de 25 años, puesto que están obligados a generar ingresos para sanear sus cuentas antes de que finalice el ejercicio 2021-2022, es decir, antes del 30 de junio. Sport apunta, de la misma forma, que la operación está congelada para el Barça a la espera de que se produzcan las salidas de este mercado de fichajes estival. Es un panorama bastante complicado, puesto que la economía de los culés están muy tocadas y necesita generar suficientes ingresos para poder pensar en traspasos, y están antes que CIE, Christensen y Lewandowski. Joan Laporta lo confirmaba hace unos días durante una entrevista ofrecida a Le Sportiu, de Cataluña, en la que desveló que la situación del Barça es, como poco, crítica. El club sigue en la UCI, en lo que a finanzas se refiere. Aunque generaríamos determinados ingresos, el criterio de la Liga no nos permitiría tener margen salarial. Respetamos las normas, pero entendemos que son estrictas y son un agravio comparativo con los otros países. Estamos hablando con la Liga de estos temas, pero vemos una posición muy enrocada. Liza y llanamente, según la Liga, ni ingresando 600 millones de euros podríamos tener margen salarial.